hola soy juan devuelve mucho bienvenidos a nuestro canal hoy tengo un vídeo de celebración y es que estamos celebrando dos años de nefertum parfums la tienda online de perfumes es un proyecto personal es un proyecto que estamos súper agradecidos por el amor que nos habéis dado y sobre todo estamos muy felices de poder compartir esta experiencia con vosotros dos años han pasado ya 730 días toma ya cómo pasa el tiempo verdad para celebrarlo vamos a celebrarlo con un sorteo y vamos a sortear esta fragancia lorenzo pasaglia que es carbonara que es una de las francias más espectaculares que hemos tenido en la tienda y esto lo vamos a sortear en youtube y en instagram sólo un ganador o ganar youtube o va a ganar instagram chimpún qué hay que hacer para participar en instagram os pongo aquí el link para instagram para que os apuntéis para que lo sigáis y veáis las instrucciones y lo que hay que hacer ahí y dos si queréis participar en youtube qué es lo que hay que hacer número uno un voto por persona un voto por persona un voto por persona número dos tenéis que poner vuestro nombre y la ciudad y país de donde escribís hola soy juan de madrid españa y quiero participar en este sorteo dos tres tenéis que seguir a web mucho y cuatro tenéis que suscribiros a la newsletter en efecto un papá y ya está chimpún ya está no hay que hacer más en instagram tenéis aquí las instrucciones pongo el link y vais a ver las instrucciones tenéis que hacer una serie de cosas para youtube bastante claro esto esto es un sorteo sólo para europa no lo he dicho lo pone en el texto pero lo voy a clarificar ahora mismo sorteo sólo 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 para europa de momento en huéleme mucho ya hemos hecho más sorteos para méxico para eeuu a nivel mundial y todo en este caso sólo para europa así que quiero que sepáis que es un sorteo que nos hace muchísima ilusión compartir este éxito regalando una fragancia de lorenzo pasaglia qué os voy a decir las instrucciones están aquí escritas abajo pero no os vuelvo a repetir tenéis que poner en vuestro nombre de qué ciudad y qué país sois quiero participar un solo voto por persona y luego ya pues tenéis que seguir al canal vuelve mucho y tenéis que apuntaros a la newsletter de nefertum parfums y con eso chimpún se acabó fin game over y esto es un sorteo que va a durar una semana y es de sábado a sábado y luego ya el lunes martes publicaremos el ganador y ya está y el ganador como he dicho o aquí el instagram que podrá ser o de instagram o de youtube así que mucha suerte a todos y sobre todo muchas 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 gracias esto lo que sorteamos y nos vemos pronto en próximos vídeos de cuáles mucho adiós adiós